...y después, pues cuántos se van a pintar en cada uno de los hospitales, por lo menos de los más grandes de la zona norteamericana de Guadalajara. ...y después, pues cuántos se van a pintar en cada uno de los hospitales. ...y después, pues cuántos se van a pintar en cada uno de los hospitales, por lo menos de los más grandes de la zona norteamericana de Guadalajara. ¿Esta vacuna es una esperanza para...? Sí, claro, una esperanza y pues muy bien porque es la manera en la que vamos a comenzar ahora sí a tener protección contra esta enfermedad que llegó. Las últimas de dos o tres semanas ha habido muchos contagios. Los pacientes son más los que llegan a hospitalizarse en condiciones más graves. ...y pues es un beneficio que pues nos aporta a todos los que pues estábamos esperando realmente, ¿no?, porque de acuerdo a todos los casos que han pasado, pues ya ha habido un aumento, ¿no?, significativo. ...y pues esto representa un aporte valioso, ¿no?, para todo el personal de salud, sobre todo. Vimos cómo creció el número de pacientes encamados en las áreas de COVID, tanto en áreas de lo que es urgencias y piso de hospitalización se estuvieron llenando, hubo muy poco recurso en ocasiones, pero... ...y pues sí, te digo, los repuntes fueron como lo más impactante. ... ¡Mamá! ¡No, pero acá por ahí vamos! Gracias por ver el video.